Eso es todo lo que necesito escucharte. Ni siquiera sé lo que es. No es odio. ¿Y sabes qué es? Es una conexión muy fuerte, que no se va a romper nunca. Es tóxica. No, es dura, es fuerte, pero es diferente. No es normal, Charlie. No es normal. Ey, escúchame, hoy me dijiste que no es odio. Y yo sé que después de ese beso, vos estás lista para algo más. No movas la cabeza, escúchame. Escúchame, ya es hora. Ya es hora de que vos y yo hagamos una nueva historia. Una historia llena de perdón. Una historia llena de reconciliación. Pero sobre todo de amor, ya no más. Es que yo no estoy lista para eso, Charlie. Porque una cosa es que yo no te jodí. Y otra es que olvidé todo lo que me hiciste. ¿Y vos por qué sos tan terca, hombre? No puedo olvidar, es un asunto de terquedad. No, no, es un asunto de voluntad. Y yo lo hice. ¿Vos por qué no? ¿Vos te vas a comparar? ¿Vos vas a comparar lo que hiciste o lo que yo te hice después? Ey, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque lo último que quiero es que nos quedemos discutiendo toda la vida. Yo lo que quiero que veas son las cosas lindas, las cosas bonitas. Yo a vos te quiero. Y te quiero bien. Yo te quiero cuidar. Yo no quiero hacerte daño. Yo quiero estar con vos. Escúchame. Ojalá tenga vida. Para demostrarte que lo que te estoy diciendo es verdad. Te lo juro. Vos, ¿sabes por qué todo eso que me decís no puede ser posible, Charlie? Porque no puedo dejar de dudar en tu cambio. Y Juan. Juan. Yo no lo puedo decir. Ok. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Vivimos una vida que los demás quieren y no lo que vos y yo sentimos? Es que yo no puedo pasar por encima de alguien que amo. Y no puedo simplemente borrar nuestro pasado. ¿Y Silvia? ¿Silvia qué? ¿Silvia qué? Vos no estás con ella. Yo no estoy con ella. Yo no tengo nada con ella. ¿De qué hablabas? ¿Ves? Esa tu naturaleza es la que no me va a confiar en vos. Vos te desechas, Charlie. La voz, las relaciones, la gente se desecha. Ey, ¿sabes qué? Vos me buscas, pero yo cambié. La que no ha cambiado sos vos, que seguís con esa rabia, con ese rencor, con esas dudas. Soltá el pasado. La gente cambia. Entendelo. No sabes cuánto tiempo lo he intentado, dejar los rencores en el pasado. Yo solo quiero buscar tan solo una oportunidad. Solo pensar que somos fuertes y saber que ahora sí estás presente. Yo solo quiero que entiendas.